Hoy, lunes 17 de octubre del 2016, recordamos la fecha del 17 de octubre de 1953, 63 años del derecho al voto de las mujeres. Muchos años tuvieron que pasar para alcanzar este derecho material que hoy conmemoramos. Y digo conmemoramos porque todavía la celebración de los derechos políticos de las mujeres falta algo por alcanzar. Hemos obtenido cuotas, hemos alcanzado la democracia paritaria en el 2014, un hecho sin precedentes. Pero todavía falta un blindaje muy importante a la participación política de las mexicanas, que es lo que tiene que ver con la violencia política por razones de género que todavía padecemos. Hoy debemos levantar la voz para agradecer a muchas mujeres que lucharon por muchos años y a hombres comprometidos como Adolfo Ruiz Cortines, que nos da el derecho al voto a las mujeres, pero también Enrique Peña Nieto, que alcanzamos con él la democracia paritaria. Enfrente nos queda un gran reto, para alcanzar un marco jurídico más adecuado en esta materia tan importante como es el blindaje para una participación política libre de violencia de las mujeres por la ciudadanía plena. Muchas gracias. Felicidades a todas las mexicanas.